Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ben Machín, bienvenidos una vez más a Directo al Consumidor. Nos acompaña el doctor Arturo García, médico quiropráctico. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy bueno verte otra vez y ven. Igualmente. Doctor, hoy vamos a estar hablando sobre la neuropatía, ¿no es cierto? Exacto, quise traerle un nuevo tema. Qué bueno, así nos encanta. Siempre algo fresco, diferente, que la gente vaya conociendo de qué se trata su trabajo y cómo los pueden ayudar. Cómo no, Ivete. Neuropatía es algo que afecta a muchas personas, por eso lo escogimos. Neuropatía básicamente hay varias razones, pero una de las principales es la neuropatía neurológica, causada por algún problema en la columna. Y los síntomas principales que se sienten, Ivete, son problemas en los brazos, las manos, el ahormecimiento, que muchas personas sienten y creen que es porque durmieron mal, el dolor en las piernas, en la pantorrilla, puede ser también como shock eléctricos. Y pesadecen los brazos, a veces les duelen los brazos y no saben por qué si no ha habido un golpe y mucho menos los dos brazos. Esos son problemas de neuropatía. ¿La mayor razón es problemas en la columna o la única razón? No, hay varias otras neuropatías por diabetes y diferentes razones, pero la más común, si la persona tiene la diabetes controlada, es la neurológica. Es por desvíos en la columna, puede ser el cuello, entonces presiona los nervios, por eso es neurológica, que afecta al brazo, los nervios del cuello. Puede que la persona tenga dolor en el cuello, puede que no, pero le afecta los brazos y las manos. Entonces, lo que nosotros hacemos es corregir esos desvíos y eso es lo que hacemos en el consultorio con los ajustes, que es lo que corrige el desvío y con la fisioterapia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos directo al grano para corregir estos problemitas. Entonces, también quería aprovechar e invitarlos a que vengan si tienen estos problemitas. Lo que nosotros hacemos, estamos por el área del Doral, por el Palmetto y la 36 y el precio es 35 dólares para las personas que llamen durante este programa y ven. ¿Nada más? Solo 35, porque como siempre decimos, especializamos en las personas sin seguro médico. Aceptamos los PPOs, pero poca gente con la economía hoy en día lo tiene. Y, como digo, la mayoría de los pacientes y vemos como 100 al día. Y por 35 dólares le hacen un examen completo. Sí, por 35 es la visita inicial. Las otras visitas son tratamientos cortos, salen como a 37 en un plan que hacemos. No ofrecemos nada gratis. Si ya han ido a sitios que lo han dicho las primeras visitas gratis y después son tratamientos de miles de dólares, nosotros no le vamos a hacer eso. Nada es gratis, pero es un precio muy módico y por eso ayudamos a tantas personas. ¿Qué tipo de tratamiento es el que ustedes utilizan? Pues hacemos la quiropráctica, que es el ajuste junto con la fisioterapia, con equipos muy modernos. Inclusive tenemos un equipo de Radio X que es digital. Entonces, la combinación de buenos equipos, un buen local, pero con tratamientos cortos y personal, como yo digo, Ivete, como de pueblo, de ambiente amable, sin frialdad, como se ven en muchos consultorios. Entonces, con la quiropráctica y la fisioterapia corregimos esos desvíos del cuello a la espalda baja que lleva a quitar la presión al nervio y los problemas se van. Lo vuelvo y los invito a que llamen, hagan su cita durante este programa, va a ser solo 35 dólares y yo los atiendo. La verdad es que no puede ser mejor que ese precio. Doctor, ¿de nuevamente dónde están ubicados? Por el Doral, en la 36 y el Palmetto, no hay que atravesar muchos semáforos y es 35 dólares si llaman durante este programa. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Lo esperamos muy pronto con otro tema importante aquí en Directo al Consumidor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y ya lo saben, para hacer una cita con el doctor García, solo tienen que llamar al número que está en pantalla. Yo soy Ben Machín, gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Directo al Consumidor.